Hola, hola. Sé bienvenida o bienvenido una vez más a nuestro canal. El día de hoy estoy muy contenta de estar una vez más con todos ustedes y quiero que juntos hagamos una relajación guiada, hablando sobre la paz interior. Simplemente desde mi opinión, mi punto de vista, mi experiencia, sin un gramo de conocimiento o lectura en el tema. Deseo una visión total y completamente personal en la que yo he trabajado durante muchos años de mi vida. Y es que desde aproximadamente 5 o 6 años, quizás un poco más, he trabajado la parte del perdón y no hacia los demás, sino hacia mí misma. Cuando entendí que cuando creemos estar enojados con otras personas y eso nos roba nuestra tranquilidad, tanto espiritual como sentimental y mental, definitivamente se convierte en un problema. Así que hoy vengo a que juntos y juntas podamos llegar a un lugar de reflexión y de tranquilidad para relajar nuestra mente, nuestro cuerpo y de ser posible nuestra alma. No sé con exactitud cómo eres en forma de ser, pensar y sentir, pero estoy segura de que eres una buena persona, ya que estás aquí y no cualquiera busca este contenido o estas temáticas. Antes de comenzar, te pido que te pongas en la posición que consideres más cómoda para ti. Ya sea sentado, tumbado, pero de preferencia en un momento en el que te encuentres solo o sola y en un espacio silencioso. Puedes dormirte si de pronto este audio te lleva a ello, tú déjate ir, fluye, siéntete tranquilo, tranquila. Y si de pronto los pensamientos de tu mente comienzan a divagar en otras temáticas, no te preocupes, permítelas y después se irán solitas. Ahora sí, una vez que ya te encuentres en la posición que consideres más cómoda, voy a pedirte que respires profundamente. Permíteme, permite que tus pulmones se llenen a tope y cuando sepas que ya no puedes más, suelta el aire a tu ritmo y del modo que tú desees ya sea ruidoso silencioso, pero que te sea cómodo. Hazlo una vez más. Llena de aire tus pulmones hasta no poder más. Esta vez detén el aire un momento y después libéralo. Mientras haces esto una última vez, voy a pedirte que cuando estés liberando el aire, sueltes cualquier pizca de control que tengas dentro de ti, en el sentido de estar queriendo controlar tus pensamientos, tu cuerpo, o lo que va a ocurrir en los siguientes minutos, ya que este ejercicio es para ti, para que puedas descansar tranquilamente en este momento del día. La paz mental se encuentra en todos nosotros, pero se trabaja individualmente. Necesitas analizar tu forma de ser, de actuar y de pensar, y encontrar si existe algún motivo que te descontrole o te haga sentir. En la alarma, algún momento, algún pensamiento, algún sentimiento negativo te impide estar tranquilo o tranquila. Pienso que todos y todas pasamos en algún momento de nuestras vidas por algún dolor sentimental. Pero depende de cada uno de nosotros totalmente individual el desprendernos de cualquier sentimiento o pensamiento negativo para de esta manera vivir fluidamente, sin preocupaciones ni malos sentimientos. Claramente todos y todas tenemos vidas diferentes y modos totalmente distintos de afrontar cada suceso. Si quieres tener paz mental, no olvides tomar al toro por los cuernos y no huir del dolor o la confrontación, si es necesario, claro está. Muchas personas viven atrapadas en el pasado en un bucle infinito de pensamientos que no nos dejan salir de ese instante de dolor que sentimos en un momento determinado. Puedo hablarte de modo personal y contarte que durante muchos años yo me encontré enojada y después crucé hacia un estado de tristeza y decepción. El enojo se fue y comencé a sentirme marchita por dentro, hasta que me di cuenta que no dependía de las otras personas a quienes yo culpaba de todo eso que sentía, ya que concluía en mi inmadurez que todo lo que había sucedido era culpa suya por todo lo que habían hecho. En su momento de hecho yo pensaba que ellos habían actuado de aquellas maneras para hacerme daño, que me habían engañado, que me habían traicionado, que me habían mentido y yo decidí derrumbarme lentamente, martirizándome durante muchos años por cada una de esas personas a quienes les di el poder de mis sentimientos. Cierto día comencé a comprender que no todo en el mundo se trataba de mí y fue entonces cuando, de manera totalmente solitaria y personal, comencé a decidir que no era justo para mí seguir sintiéndome mal a causa de acciones de terceras personas que seguramente ya ni se acordaban de mí. Es por ello que te invito a ser responsable de cada una de las cosas que suceden en tu vida. Sé que no es sencillo, sobre todo si llevas mucho tiempo pensando o sintiendo que cualquier cosa negativa lo que hayas sentido o pensado en los últimos tiempos resulta consecuencia del actuar de terceras personas. Mereces estar en paz contigo mismo y contigo misma, sentirte tranquilo, tranquila, sonreír, ser feliz y vivir tu propia vida, ya que solamente te pertenece a ti. Y depende de ti vivirla feliz. Te invito a trabajar en tu paz mental del modo que tú consideres necesario. Puedes acudir claramente a terapia, ya que últimamente se estila demasiado y se dice que es muy necesaria, todos deberíamos tomar terapia. Es una de las frases más recurrentes en esta era. Pero también es verdad que si no tienes la posibilidad ya sea económica o temporal, puedo sugerirte que leas, investigues, medites y también trabajes mucho en ti mismo o en ti misma. Personalmente he de decirte que yo he intentado en muchas ocasiones tomar terapia y no me ha funcionado. Con esto no quiero decir para nada. Con esto no quiero decir para nada que no sea funcional. Simplemente creo que yo no he encontrado a la persona correcta con el método correcto. Y de igual manera no he sido lo suficientemente constante como para mantener una terapia seguida que me descubra a mí misma o me haga pensar de otra manera. Sin embargo, de manera personal, como ya te platiqué, he hecho trabajos de introspección y de modificación tanto en mi forma de actuar, pensar y sentir. Hoy por hoy puedo compartirte que todo aquello que en algún momento me lastimó o que pensaba que no cambiaría, hoy ya no me duele ni me afecta. La vida tiene que ser eso que tú quieres que sea y si en algún momento sientes que no puedes más o no puedes solo o sola, por favor busca ayuda de un profesional o una profesional. Por favor no te dejes caer. Te pido que seas feliz, que disfrutes de la vida, que no te dejes caer. Todo lo que necesitamos se encuentra principalmente en nuestra salud y lo demás puede venir con el tiempo. Por favor, conéctate contigo con la realidad, con lo que sí puedes transformar. Espero que para este momento te encuentres descansando y este vídeo te haya funcionado. Te mando un fuerte fuerte abrazo y muchísimo amor. Te quiero. Adiós. ... ounce ... ... ... Gracias.